Acompáñanos a ponernos guapas. Sí, a mí me voy a dar. Eso, nos vamos a bañar. A Michelle y le encanta bañarse conmigo. Y eso fue, ya les dije, ¿no? Desde que me embaracé. No me suelta, no me suelte tan cariñosa. En la mañana se despertó. Siempre lo primero que hace es ir a buscar algo para darme medio agua. Mami, yo voy a ir abajo. ¿Abajo? No, aquí atrás. No, mamá, no, no. ¿Aquí atrás? ¿Abajo dónde? Allí. Lo primero que hace es llevarme algo de comer. Mira, ya se le cayó una piedrita. ¿En que yo? Sí, pero ahorita la agarro con cuidado. ¿Aquí quieres? Ahí. A ver, espérame, espérame. Es que se me ha tolado la uña. A ver, aquí, para acá, para acá, para acá, para acá. Ay, sorry, sorry, sorry. ¿Así? Mira, mira, ahí. ¿Así? No, no. ¿Más para acá? Sí, para acá. Ah, ok. Híjole, ya no lo puedo sacar. Déjame ver si te pongo este. Sí. Pongo los dos. Vámonos ya porque papi ya está listo. ¿Así? Mira. Sí. Ah, ¿y tus aretes? A ver, ahora déjame, peino yo. Ándele. Y lo primero que hizo fue este, llevarme de comer. Y como sabe que no puedo comer mucho arroz, me sirvió poquito arroz. Ajá. Y diles, ¿cómo me veo? Me veo. Me veo. Me veo, papá. Sí. A ver, Sheline. Yo me quiero poner como tú. Ya espérenme, ¿eh? No se me vayan a ir sin mí. Uy, Diosito santo. Es una corredera todos los domingos. Por eso luego no me da tiempo grabar. Y ahorita, lo bueno que mi esposo me ayuda porque si no, híjole, hermano. No sé qué haría yo. Le voy a poner yo uno de estos también como Sheline porque quería que fuéramos iguales. Uy, estos pasadores. Me va a tocar irme arreglando en el camino, pintándome como siempre. Porque no me van a esperar. Mi esposo capaz que ahorita me deja. Me queda poner aceitito. Ya ni sé dónde tengo mis cosas con eso de que mi esposo todavía no acaba el baño. Luego, pues, me ayuda en la tiendita y todo eso. ¿Cómo volamos? Que ya estamos aquí. Ay, mi muñeca siempre se viene durmiendo. ¿Ya está guapura? Como que me ve con ojos de amor. Mira que tu papi está bien guapo. Sí. ¿Sí? Tú también estás bien bonita. Vamos, ¿qué empezó? Es él. ¿Vino que él, mi amor? Que esté bien chula. Música ¿Qué estabas viendo, mi amor? Papi Jesus, papi Papi Jesus, no Es que ella entendió que Papi Jesus, pero lo que dijo era que Jesus es su papá Ah, estaba viendo la película, ¿verdad? Tardó mucho tiempo ¿Tú se lo enseñaste a Shelly? Sí, la noche porque yo la quería ver ¿Lo querías ver? Al rato vemos la película, ¿sale? Yo siempre en estas fechas, mi mamá nos ponía la película de Jesús Al rato la vemos, ¿sale? Ya, en película Sí, mi amor Así que para comenzar la nochecita, venimos por una nieve Mi esposo las tiene acostumbradas que todos los domingos Después de comer, venimos por una nieve Pero llegamos primero a la casa Porque yo quería descansar un ratito Así que aquí están ya bien emocionadas Yo no puedo, pero se me antoja Encontré algo para mí que no tiene azúcar Ya me lo están haciendo, le van a poner almendras y nuez No me lo voy a acabar todo, pero ya tenía ganas de algo dulce Aquí me está defendiendo antes de que me digan algo Es que lo tengas bien, no hay problema una vez Estamos temblando de frío Miren, allá va mi esposo Que las niñas se quieren subir todo eso Para aventarse y ahí darse una vuelta Michelleín se cambió Y se ve bien chula Trae el chorro Así que ahorita los vamos a esperar aquí Estoy temblando y comiendo nieve Solo a nosotros se nos ocurre hacer eso ¿Verdad mamá? Sí ¿Te gustó la tuya? Sí Ay, te ves bien chula ¿Por qué estás tan bonita? Ay Esta me tiene mucha Yo preste mi chamarra y mi esposo me prestó su saco Yo te fui a hacer la tefilla Sí, yo siempre fui afuera No quiero ir arriba, yo te fui yo no quiero No quiero ir ahí arriba Es que se fueron ahí arriba a jugar con mi esposo Ahorita vamos a ir a recogerlas nosotras Pero bueno, les estaba diciendo que en estas fechas Mis papás siempre nos ponían esas películas de Jesús Y yo quiero ponérselas a mis niñas Aunque yo siempre terminaba llorando Ya saben cómo soy de chillona Pero esas películas Están muy bonitas Y Quiero que mis niñas también Se acuerden de eso Ellas solitas empezaron a verlas En hace ratito que llegamos Yo vi que Charlene Estaba bien concentrada en mi teléfono Y yo le digo a Charlene Ah, pero sabe mi teléfono mamá, ¿qué ves? Y estaba viendo la historia de Jesús Pero Para niños No está tan fuerte Entonces Le dije a mi esposa Hay que verla con ellas Para que tengan también esa tradición Que teníamos nosotros De chiquitos Me acuerdo que cuando era Sábado de Gloria Si no, porque el sábado es cuando hacen eso En estos días Mi mamá no nos pegaba Porque si no, daban nuestros chanclados Pero ese Había un día Que no se hacía qué hacer Y ese día no se hacía qué hacer Y no se le pegaban a los niños Y creo que era el día más feliz Para mí, para mi hermano Ya no, mis niñas Lo bueno que no tienen que Que pasar eso ya Pero yo creo que muchos niños Están así como yo Como yo estaba O quién sabe A lo mejor ya no Ya no hay papás pegalones